En el Principado de Asturias, en España, las frutas más importantes es la manzana, elemento imprescindible para la elaboración de la sidra. Además, las cerezas, presas, los higos y en la categoría de los frutos secos, las castañas, nueces o avellanas. Ya regresamos a la cocina de fusión, me da mucho gusto que nos siga acompañando. Recuerde que estamos preparando un postre, es viernes de postre, y estamos haciendo la ensalada de bombón o dulce de bombón, como usted le quiera llamar. Me comentan que si también le pueden poner manzana, le pueden poner cualquier fruta de temporada, es más, le puede poner plátano, a muchas frutas se les hace asqueroso, pero puede ser un puré de plátano e integrarlo a la crema batida, y va a saber muy rico. Voy a poner dos sobres, de hecho en cada caja vienen dos sobres de chantilly en polvo. Y por cada sobre de chantilly en polvo vamos a ocupar media taza de leche fría. Voy a agregar aquí una taza, una taza de leche fría y hay que integrar primero a velocidad baja y después hay que subir, ya que está integrado, hay que subir la velocidad de la licuadora hasta el tope y la tenemos que batir hasta que se levante por completo y quede como una crema chantilly, allí como una crema pastelera. Me preguntan siempre que si dónde encuentro esta crema chantilly, nada más y nada menos que en Santa Fe. Donde están las costras para pie, donde está la harina para pastel, el azúcar glass, los chocolates, hay bastante variedad de toppings y de harinas pasteleras en Santa Fe. Ahí están esas cajitas tal y como se las mostré y las pueden encontrar a un precio como de veintitantos pesos más o menos. Así que recuerden visitar Santa Fe. Los bombones, había una torre de, ahora que fui a Santa Fe centro, había una torre en el centro de los pasillos de bolsas de bombones, porque ya sabemos que es una tradición y la mayoría de la gente los prepara. Así que todo esto lo pueden encontrar en Santa Fe. El coco rallado está en el pasillo de salchichonería. Bueno, ya les di la santa diseña de todo, ¿no? Y algo también que pueden encontrar en Santa Fe es la salsa gong su, que ahorita va a ver en pantalla. La salsa gong su es un producto sonorense que lo venden ahí en Santa Fe. Lo pueden encontrar también en Soriana, lo pueden encontrar en Estúper el Rosal o en Sazueta. Como les he comentado, la salsa gong su es espesita, es decir, se queda adherida al arroz, no es como la otra que se basa al fondo del plato y además tiene un sabor a soya. No sabe a colorante negro con sal como la mayoría, esa sí tiene un sabor muy especial. Recuerde, cambie la salsa tradicional por esta que les estoy recomendando, que es la salsa gong su. Que significa princesa. Miren, ya se está levantando la crema. Hay personas, en lo personal a mí no me gusta, pero hay personas que utilizan crema para batir, de la crema Lincoln, bueno ya dije la marca, pero la ponen tal cual sobre los bombones. Es decir, queda como una tipo sopa o crema. Y el chiste de esto es que quede espumosa la cuestión aquí y que se pueda comer como si fuera un pudín. Ya casi se terminamos de levantar. A esta crema vamos a integrar los demás ingredientes, pero ya que esté totalmente levantada. Y cómo se puede saber cuando una crema está levantada, porque va a formar picos. Y a esto me refiero con formar picos. Bueno, todavía no formar picos. Cuando el pico se queda parado, cuando el pico se queda así levantado, que no se dobla, que ya está, le falta un poquito todavía. Vamos con la canción del día de hoy. Y es una canción que me gusta bastante. Es una de las canciones favoritas del argentino Alejandro Lerner. Me interpreta a eso que se llama Cambiar el Mundo. Es una canción con excelente mensaje, positivo mensaje. El caso es que yo ya esté todo embarrado de crema. Bueno. Aquí mismo vamos a integrar el coco. Es el único ingrediente que lo vamos a integrar junto con la batidora. Y le voy a poner un toque muy pequeño de colorante rojo. ¿Y a qué me refiero con pequeño? Así, miren. Es más o menos esta cantidad. Y con esto vamos a tener una crema rosada. Es decir, me acuerdo cuando iba a comprar el colorante, cuando vi en San Pedro, que iba a comprar un colorante con la Leti de Tomás, que era de la botica. Decía, no, con un frasquito de esos puedes teñir toda la presa del novillo. Y sí es cierto. Con un botecito de colorante en polvo se puede teñir toda la presa del novillo. Bueno, y ahora más que está de moda. Este, vamos a darle un color rosado, así muy de quinceñera. Bueno, aquí no se logra apreciar mucho, yo creo, en la cámara, pero sí tiene un tono rosado. Y vamos a ir agregando. A ver, voy a empezar por los duraznos. Esos duraznos, pues digo, hay que cortarlos, obviamente. Y vamos a cortar en cubos. Es una excelente receta que le va a encantar a toda la familia, especialmente a los niños, porque es dulce, sobre dulce, con dulce. Relleno de crema dulce, es decir, es un infarto al miocardio o un coma diabético el que le voy a dar de tanto azúcar, no es cierto. Es una vez al año, digo, no se va a comer todo el bowl completo, vamos a hacer una porción pequeña. Hay personas que a lo mejor de una sentada, como dicen, se comen el dulce de bombón. Y les recomiendo que lo prepare una noche antes. Así como pone a marinar el pavo o pone a marinar cualquiera de las carnes que prepara en Navidad o Año Nuevo, prepare el dulce de bombón una noche antes y lo deje reposar en el refrigerador para que se integren todos los sabores, ¿sí? A mí me gusta con bastante durazno, a mí no me gusta con manzana, de hecho, porque siento que ya tiene suficiente crocante con la nuez. Vamos a agregar aquí el durazno. Es que es una delicia esto. Vamos a picar también las nueces, que podían ser cacahuates, la parte interesante, la parte crocante de esta receta son las almendras. Dije nueces ahorita, son almendras. Vamos a un corte, regresamos en un momento, está haciendo fusión. ¡Gracias! ¡Gracias!